El hermano menor del exfutbolista Piqué y excuñado de la cantante Shakira dio el sí ante el altar de la parroquia de Sant Vicens de Montalt, en una ceremonia privada en Barcelona. El momento especial de Marc Piqué y María Valls se vio eclipsado por la presencia de la pareja del momento, Clara Chia y Gerard Wess serán a quienes la prensa esperaba. Como era de esperarse decenas de camarógrafos se agolparon con la llegada de la pareja, la cual no contaba con la compañía de los pequeños Sasa y Milan, quienes están de vacaciones con su mamá a Costa Rica. Vale destacar que días antes de la boda, medios extraños les aseguraron que la barranquillera había tomado la decisión de no dejar asistir a Milan y Sasa. Está la cosa tirando a fatal. Shakira no da permiso para que sus hijos vayan al matrimonio de su tío, dijo la periodista Lorena Vázquez en Antena 3. Al parecer, todo obedecería que Shakira está evitando que los menores puedan coincidir con la actual pareja de su padre, Clara Chia, pues esta habría sido la primera vez que podrían encontrarse. De hecho, este habría sido otro de los acuerdos en medio de la separación, ya que el paparazzi, Jordi Martin aseveró que Piqué puede viajar a Miami, pero sin su pareja. A pesar de ello, Clara y Piqué se dejaron captar muy enamorados por los lentes de los fotógrafos. Justamente, uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores y detractores de la famosa pareja fue el vestido que usó la joven de 24 años. Te dejes engañar, Lina Tejero habló sin filtros sobre sus estrías. Chia Marti lució un vestido largo tejido de color dorado, con zapatos nude con tira de vinilo transparente. A Luke agregó unas gafas de sol, un collar y un brazalete también de color dorado. Además, llevó nuevamente su cabello suelto. Según algunos internautas, Chia usó los mismos zapatos con los que se le vio la primera vez junto al empresario catalán, y consideraron que su vestido era ideal para la playa. También, calificaron su apariencia como muy informal para la ocasión. A pesar de lluvia de críticas, la generadora de contenido reveló que el sencillo vestido creado por la diseñadora Victoria Beckham, tendría un valor aproximado de 800 euros, es decir, unos 3.500.000 pesos. Amén.